¡Por aquí no! ¡Pua! ¡Oh! ¡Hola! Muy buenas, ex-maniacos. Bienvenidos al canal de Experimentos Caseros. Hoy vamos a aprender a hacer un fantasma. Para ello necesitamos dos muñequitos más o menos del mismo tamaño, pinzas para la ropa, una carátula de CD que tengáis por casa, una cartulina o tela negra y el flash de vuestro móvil. Hoy vamos a hacer que nuestro pequeño Minion se convierta en un terrorífico dragón y para conseguir este efecto lo que tenemos que hacer es colocar todos estos objetos de una manera determinada. El primer paso es colocar nuestro Minion de frente a la cámara, justo en perpendicular. Luego tenemos que quitar la tapa de la carátula del CD. Con mucho cuidado de no romperla, la sacamos. Para que tenga una mayor sujeción le vamos a colocar a continuación unas pinzas, así de esta manera. Tenemos que colocar la carátula del CD de la siguiente manera. Aquí estaría en perpendicular, justo en frente de la primera figura. Esto quiere decir que hay un ángulo de 90 grados. Lo que tenemos que hacer es este ángulo cambiarlo a 45, que sería más o menos por aquí. Y el siguiente paso es colocar la otra figura justo a la misma distancia a la que está el Minion, desde este lado, en el otro lado. Y ya tenemos todo listo para que aparezca nuestro fantasma. Con estos simples materiales vamos a conseguir que nuestro Minion se transforme en un dragón. Y ya solamente queda saber cómo colocar la luz. Cuando estemos totalmente a oscuras tenemos que enfocar con el flash del móvil al Minion desde un punto lateral. Y despacito cambiar al dragón. Así todas las veces que queramos que se transforme. Así que vamos a apagar las luces y vamos a comprobar el efecto. ¡Pap! 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 Pero ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Cómo es posible que veamos en el mismo lugar a dos figuras distintas? Este curioso efecto se llama Efecto Monga, que es un truco de magia que se hacía hace muchísimos, muchísimos años. Creado por un mago en el que con espejos y una cubierta de plástico hacía desaparecer a alguien en el escenario. Pero nosotros lo hemos hecho a pequeña escala. El problema que tiene este efecto es que necesita una ambientación muy controlada, un fondo negro, etc. Por eso es recomendable utilizar la tela negra para el fondo y la base. También hay que decir que esto se utilizó en un concierto para hacer revivir a Tupac. Con lo cual la gente enloqueció un poquito. O sea, porque realmente parece que estás viendo algo en 3D. Cuando en realidad es simplemente una proyección. También estos se utilizaban en casas de terror y demás para hacer aparecer fantasmas y hacerlos desaparecer. Es muy curioso, así que os recomendamos que lo probéis en casa y ya sabéis, dadle a like, favoritos, síguenos en nuestras redes sociales que te dejamos por aquí abajo y no te pierdas nada. Tampoco te olvides de seguirme en mi canal de Minecraft, MyDecraft. Y en nuestro canal para los más pequeñitos de la casa. Es casa de los kids. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, suscríbete. Y si te has quedado con ganas de más, pásate por uno de los vídeos que te dejamos por aquí o por nuestro otro canal EPSCAS de los Kids.